Muy buenas a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Antes que nada suscríbete, deja tu like y activa la campanita de notificaciones para no perderte nada Sígueme en Instagram ahora mismo para estar al tanto de todo Y amigos míos, hoy estamos de vuelta en Roblox, hoy venimos a escapar, hoy venimos a escapar, venimos a correr y venimos a huir Y a defendernos de la maldición de Peppa Pig Así es chicos, estoy aquí en un parque de atracciones porque estoy más tranquilo Pero chicos, hoy tenemos una misión, una misión bastante importante que yo creo que vosotros me podéis ayudar Y es que chicos, tenemos que robarle la comida a todos los Peppa Pig que hay por aquí y salir corriendo con ella Una vez tengamos la comida en la mano, echamos a correr, aumentamos los puntos como los que tenemos arriba de 132 Eso es porque ya he estado probando y la verdad es que es muy épico Así que chicos, estamos listos para ver qué ocurre Estamos listos para enfrentarnos a Peppa Pig Pues vamos allá Vale, estamos en un parque de atracciones en el cual ahora mismo yo debería buscar Mira, padre cerdo, el cerdo, en fin, están por ahí y tenemos que ir a robarle las comidas Porque así soy yo, le robamos la comida, estamos contentos y felices Y así termina el juego, mirad ¿Veis que este está comiendo ahí en plan el padre cerdo está de tranquis ahí? Pues hacemos así ¡Epa! ¡Gracias brother por la comida! ¡Nos vamos! Y entonces nos va a empezar a perseguir Mirad, 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 mirad Se va a enfadar y va a venir a por nosotros ¿No vienes? ¡Viene, viene, 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 viene! Así que chicos, tenemos que echar a correr porque no nos puede pillar Cuanto más tiempo tengamos la comida en la mano, más tiempo vamos a... Más vamos a ganar nosotros, ¿vale? Que es lo que nos buscamos Ganar el máximo de dinero posible Estamos en una época de hielo, no entiendo por qué Pero no pasa nada Simplemente chicos, tenemos que correr Tenemos que correr antes de que llegue el padre cerdo Y nos pille Mirad, ahí se ha quedado Ahí viene Viene con toda... Va un poco lento, ¿vale? Así que vamos a aprovechar para escapar de la mejor manera posible E intentar hacer el mayor dinero posible Tenemos 188, vamos a por los 200 ¿Vale? El padre cerdo no viene porque es muy, muy lento Con lo cual eso mola porque mira, al final Eh... Uy, se ha hecho de día Bueno, 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 bueno Al final va más lento y es lo normal, ¿no? Fox, a ver, Fox, 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 Fox Voy a robarte la comida, Fox Me la llevo Porque sí, venga, también me llevo tu comida Es que tengo hambre, señor Entiendeme Vale, 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 vale Vamos, 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 vamos Vamos a correr Habría que robárselo a Peppa Pig también, ¿eh? Hay que buscar a Peppa Pig y robarle la comida De momento no vienen a por nosotros Ojo Ha cambiado el escenario Y ahora se puede liar, ¿eh? Ahora se puede liar muchísimo Cuidado Tened cuidado porque esto no pinta bien ¡Uy! ¿No se lo ha robado? ¡Ah! ¡No, tío! Vale, pues nos han pillado Eh, vaya, vaya liada Pero ahora vamos a intentar Volver a robar comida fácilmente Eh, de hecho Tiene que haber por aquí alguien comiendo A ver si encontramos a alguien rápidamente Eh, por ahí veo gente Grandpa Pig Es el abuelo de Peppa Pig, ¿no? Pues vamos con el abuelo de Peppa Pig, chicos Abuelito de Peppa Pig Te robo la comida, abuelito Ahí va Ahí va, que la he liado Espera, espera, que la he liado Que no puedo salir de aquí Espera, espera, espera Sube, 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 sube ¡Sube! ¡Ay, qué liada! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Cómo has salgado de aquí? Vale, vale Tiene que subir, ¿eh? Vale Está subiendo, está subiendo Bajamos, bajamos, bajamos ¡Vámonos! ¡No! ¡No, no, 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 no! ¡Perfecto! Vamos, corre, 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 corre Me largo, me largo, me largo con la comida del abuelo La comida del abuelo me la llevo ¡Eh, eh, eh! Tienen coches Eso no vale Cuidado, ¿eh? Abuelo Peppa Pig, ¿no vienes? ¿No viene el abuelo Peppa Pig? Parece ser que el abuelo Peppa Pig no viene ¡Corre, corre, corre! Vale, 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 vale A ver si nos podemos quedar por algún lado ¿Dónde está el tren, tío? Molaría ir en tren, ¿eh? Vale, nos vamos a quedar aquí Observando A ver si viene A ver si viene el abuelo de Peppa Pig A por nosotros Tengo miedo Tengo su comida ¡Uy, cuidado! Vale, chicos, cuidado, cuidado, cuidado Tengo la comida del abuelo de Peppa Pig Pero parece ser que no viene a por nosotros, ¿eh? ¡Hola, señorita! A ver, ¿qué menú tienes ahí? ¡Mmm, muy rico, la verdad, muy rico! Yo es que estoy aquí viendo si viene el abuelo de Peppa Pig Pero no viene Así que, bueno, aquí estamos de tranqui No, mira, mira mi plato ¡Ah, es el mismo plato! Comen todos lo mismo Vale No vienen Seguimos haciendo dinero Me parece fantástico Tiriririri Tiriririri No sé cómo hace para bailar, pero Tiriririri ¿Este quién es? Ah, hola No viene a por mí, ¿no? No, no viene a por mí Perfecto Eh, pues aquí sigo Haciendo dinero de tranquis Mira, me pongo delante de Peppa Pig Ah, como no es tu comida Por eso, ¿verdad? Oh, mira Podríamos ir en tren ¿No puedo ir en tren? ¡Qué pena! Oye, el abuelo de Peppa Pig No está viniendo a por mí, ¿eh? ¡Qué aburrimiento! ¡Qué auténtico aburrimiento, chicos! Vamos a ver si encontramos a alguien Que nos pueda Dar un poco más de emoción A esto, tío Porque Así, pues, no tiene mucha gracia A ver ¿A quién más le podemos robar la comida? ¿A quién más le podemos robar la comida? Tiriririri Mira, vuelvo a la casa Porque así soy yo, tío Ah, no Esto es una iglesia Ojo a la iglesia, ¿eh? ¿No? Ah, ¿es una guardería? Madre mía, chaval Madre mía Ojo Que salto Ah, no, no puedo saltar Vamos, vamos, vamos ¿Dónde estará el abuelo de Peppa Pig? ¿Dónde estará el abuelo de Peppa Pig? Vale A ver qué más hay por allí Hay más casitas Hay más comida que robar Oh, me gusta esto Vamos a por más comida Corre, corre, corre A ver a quién tenemos por ahí Tenemos a Fox Ah Bueno, ahora vemos Oh, mira un parquecito Qué guay Cómo mola Vale, 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 vale Vamos, ¿eh? Vamos, vamos A ver Cerdo mamá Uh, se va a enfadar Pero lo siento Es lo que hay Vale ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? No viene a por mí, ¿no? ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Ha desaparecido Spawning Peaks Bueno, 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 bueno Elephant Me lo llevo Adiós Elephant Vale, 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 vale Vale, vale, vale Corre, 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 corre ¡Hombre, dog! Me llevo tu comida, ¿vale? Con tu permiso Vamos a por el cerdo mamá Vamos para allá Chicos, hermano cerdo El hermano de Peppa Pig El hermano de Peppa Pig Voy a por el hermano de Peppa Pig A por el hermano de Peppa Pig Me llevo tu comida Porque así soy yo Madre mía ¡Qué atrevido que soy, eh, chicos! ¡Ojo! ¿Quién es Mole? Dino ¿Quién es Dino? Uy, por aquí no puedo Vamos, vamos Elephant Elephant Déjame en paz, Elephant Elephant Déjame en paz Que esto parece la estampida De Tarzán Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Hay que llegar a mil, eh Hay que llegar a mil pavos Cuidado ¿Cómo corre, Elephant? ¿No? Pero bueno Pero bueno Y aún le llevo la comida a este Mira Épale Vámonos, vámonos Corre, 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 corre Corre, corre, corre ¿Cómo corre? ¿Cómo corre? Vaya liada, chicos Creo que Creo que me va Me pilla Me pilla Pero de una Me pilla Pero de una Y te llevo a ti la comida también Pero me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla Vamos a intentar correr en línea recta, chicos Vamos a intentar correr en línea recta Pero nos va a pillar, eh Tenemos que llegar a los mil dólares Pero no sé si yo si vamos a llegar La verdad Está un poco Complicadation Vale, ojo, ojo ahí La liada así Vale, 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 vale Tenemos la comida Estamos a punto de llegar a los mil dólares Cuidado que llegamos, eh Vamos, mil pavetes que me llevo por robar comida Cha, 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 cha Eh, ¿qué es eso? Madre mía Llegamos, llegamos Llegamos a los mil pavos Perfecto Me voy a la casita rosa, chicos Buah, ¿cómo corre, tío? ¿Cómo corre, tío? Va a ser Va a ser prácticamente impossible Corre No, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla, me pilla, me pilla Me pilla, me pilla, me pilla ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Wow! Mirad, chicos Tengo un coche Eh, que viene a por mí Pero si no te he hecho nada ¿Cómo vienes a por mí si no te he hecho nada? Pero bueno Qué irrespetuoso, chico Vámonos Me voy de aquí ¡Uh! Espero que os haya gustado Hasta aquí el vídeo de hoy Donde hemos conseguido robarle la comida A los hermanos y amigos de Peppa Pig La verdad es que ha sido bastante fácil Hemos llegado a mil pavos Con lo cual está muy bien ¡Uy! ¿Qué le pasa al boss? A ver, a ver, a ver, a ver ¡Ah! Y nos vemos en el siguiente vídeo Un abrazo Bye Woohoo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!